Este proyecto consiste en llevar al mercado cinco nuevas variedades de quinoa que hoy en día no existen en el mercado nacional y que exploran principalmente la diversidad de colores, una amplia adaptación medioambiental y un alto contenido nutricional que puede servir para la industria nacional e internacional para elaborar nuevos productos. Así también el proyecto contribuye a desarrollar un cultivo que hoy en día se ha convertido en un modelo para hacer frente a la crisis climática que experimentamos, principalmente por su bajo consumo de agua e insumos para su producción y también por estar muy vinculado también al sector productivo nacional con la pequeña agricultura. Haber adjudicado este proyecto para nosotros es un enorme orgullo y felicidad porque obviamente cuando uno formula un proyecto nosotros creemos en todas las capacidades que nosotros tenemos y en el proyecto en sí. Y esto también de alguna manera ilustra que toda esta comisión, todo este proceso de evaluación del proyecto también ha creído en nuestro proyecto y creemos que va a tener un muy buen éxito en la parte de transferencia hacia el sector industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!